La primera causa de muerte en Colombia sigue siendo la violencia. Así lo revela un informe de Medicina Legal en el cual consigna cifras de los diferentes fenómenos de violencia en el país. Alejandro Manrique de la agencia RPTV en Bogotá. ¿Qué detalles entregó concretamente a la Fiscalía? Compañeros y televidentes, Medicina Legal presentó la revista Forensis 2015, un compromiso que se viene cumpliendo desde hace 17 años, en donde señalan los diferentes aspectos críticos y diversas formas de violencia en Colombia. En primer lugar, cuando en el mundo la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, en Colombia la primera causa de muerte de los ciudadanos son muertes violentas. Hemos señalado que los homicidios continúan en descenso y tenemos las cifras más bajas en los últimos 15 años, pero sin embargo los accidentes de tránsito, las muertes en accidentes de tránsito continúan aumentando. Los suicidios en Colombia están en aumento. Además, indicó el preocupante aumento de violencia intrafamiliar y sexual, en donde se registra con mayor porcentaje las víctimas que son mujeres, niños, niñas y adolescentes. Esta es toda la información desde Bogotá, María Alejandra Manrique.